El curso Terapia de Juego y Psicoterapia Infantil, ¿Por qué jugando?, dictado por la psicóloga Magdalena Yandel, es un programa que aparece como una forma de hacer terapia especialmente adecuada para trabajar con niños y niñas en el contexto del trauma. Es importante usar el juego en psicoterapia infantil. Primero que nada, porque el juego es la forma de expresión de los niños. Pero es más que un lenguaje, no es solamente una forma de comunicar algo, es una forma de experimentar algo. Es la forma en que los niños experiencian su mundo, se experimentan a sí mismos. Landre dice que los niños usan los juguetes como las palabras y que el juego es su lenguaje. Esperamos verte en clases.